Y aprecienos porque los maestros de universidad son peor Chicos hoy no va a haber clase debido a que se me olvidó pagar la luz Si puedes ir al baño, pero si el recreo fue hace dos horas, tuviste mucho tiempo para ir Y si puedes ir al baño chicos, no me hagan este tipo de preguntas, salgan, se me vale madre No nos vamos hasta que dé la una en punto Oigan pues falta como media hora, pero como que ya los veo cansados, entonces la próxima clase pues la seguimos A mi díganme licenciado que yo no estudié cuatro años para que me digan proce Pues yo soy el doctor Miguel Pérez, pero pues díganme el Mickey así en confianza Sabes que comer está prohibido, vas y me tiras esas papas A perro los Flaming Hot, ¿verdad? Este examen no es nada en comparación a los de la universidad Y si hacemos un cajut ¿Y tú? ¿Qué estupidez pensaste? Pensaba que sacar buenas notas en la escuela era un sinónimo de éxito Hasta que caía en cuenta que el sistema educativo solamente está diseñado para vomitar información Que posiblemente no vayas a utilizar en tu vida como el cumpleaños de Napoleón al número atómico de Loro Es setenta y nueve por cierto Éxito realmente depende de a quién conozcas Es o vender fotos de patas de internet Que a este punto pagan exactamente lo mismo También pensaba que si comía un chicle se me pegaría al estómago Pero mi mamá me lo dijo Yo soy la mamá y creo que va a nacer el diecisiete de mayo Yo soy el papá y creo que va a nacer el dieciocho de mayo Y yo soy el bebé y naceré con los suminchenla Ah, qué bonito, el papá ya va a tener con qué jugar en la escuela Ahora, yo no juzgo, pero ¿desde cuándo es común que niños tengan niños? Digo, compartir juguetes no está cool Bueno, por lo menos siempre va a haber un abuelo que los va a apoyar Yo soy el abuelo y creo que va a nacer el veintiuno de mayo ¿Qué? Si ese es el abuelo, entonces yo soy un fósil Yo no entiendo nada ¿No vas a entrar a clases? ¡Perfecto! Ve por un citatorio, mañana quiero ver a tus padres Si no vas a entrar un mes, está bueno Le pides una punta a tu compañero, la asistencia me vale perro Traes el cabello largo, imperdonable Mañana rapado o no entras a la escuela Oye, tu cabello está tripeante, ¿qué le echas? Ese es un celular, ¿sabes que están prohibidos? ¡Dámelo, está suspendido! Tómanle una foto al pizarrón y si salgo me etiqueta ¡Qué bonito, agarrado de la mano! ¿Qué es este bodrio? Orientación ahora Dio una pregunta a tu y tu compañera Me disculparán por la expresión Pero sus trabajos están hechos con las patas Perdonarán mi lenguaje, pero esas son mamadas Mi vida solía ser aburrida y estable Hasta que conocí la ansiedad Con la ansiedad ahora puedes convertir tu tiempo libre En horas de sobrepensar cosas Y necesitas dormir cuando puedes recordar cosas que hiciste en el colegio hace años ¿Tienes que tomar una decisión? No te preocupes, la ansiedad siempre te recordará Que tomaste la decisión incorrecta ¿Quieres hacer amigos? Pues inténtalo, pero es muy posible que a la gente no le caigas bien ¿O eso crees gracias a la ansiedad? ¿Quién necesita vivir el momento cuando te puedes preocupar por cosas que posiblemente ni vayan a pasar? Sea ansioso y mira cómo cambia tu vida Ayuda Dímite click, vinite 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 количеством 15 powerordu дальше qu実 exchange a su fundación con el común que te recordará